Parece que el quinto aniversario de boda entre la cantante Beyoncé y el rapero Yeezy no está siendo todo lo idílico que pudiera ser. El viaje a Cuba que ha hecho la pareja ha levantado las críticas de varios congresistas republicanos. Según parece, la pareja habría incumplido una serie de restricciones que los ciudadanos estadounidenses tienen en la isla. Estados Unidos lleva a cabo desde 1960 un embargo contra Cuba. Este embargo impide la realización de transacciones económicas entre Cuba y Estados Unidos. Beyoncé y Yeezy están de turismo por la isla por su quinto aniversario y están dejando parte de su dinero en Cuba. Este viaje ha llamado la atención de dos congresistas republicanos de Florida que han enviado una petición a la Oficina de Control de Activos Financieros de Estados Unidos solicitando información sobre el tipo de licencia que recibieron los artistas y con qué propósito y quién aprobó la realización de dicho viaje. Nadie del entorno de la pareja se ha pronunciado al respecto. De ser cierto que hacía turismo, ambos incumplirían el embargo y recibirían algún tipo de represalia.